En mayo, la Contraloría General de Antioquia abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la Alcaldía de Abejorral por un supuesto detrimento patrimonial en cuantía que supera los 81 millones de pesos en la ejecución de un contrato firmado para atender la contingencia por el COVID-19. De acuerdo con la investigación del ente de control, el objeto del contrato era la compra de insumos y ayudas humanitarias para familias vulnerables. Pero al comparar los precios con referencia a otras empresas del municipio y de las grandes superficies comenzaron a evidenciarse sobre costos. Entre esos hallazgos se destaca que en la compra de 750 paquetes alimentarios para personas mayores de 60 años había un sobreprecio de más de 27 millones de pesos. Los funcionarios renunciaron inmediatamente a sus cargos públicos para asumir el proceso sin afectar o comprometer la administración del municipio de Abejorral. Los implicados fueron trasladados al municipio de Río Negro, donde atienden la imputación de cargos por los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.